En el sentido de que han sido detenidos algunos, bueno, funcionarios en el ejercicio de su trabajo, pues, como es el caso de la alcaldesa, de una alcaldesa que fue detenida supuestamente por haber traficado con droga. Esto llama mucho la atención, no porque haya sido detenida, no porque haya sido traficando con droga, sino que haya sido detenida, ¿no? O sea, la verdad es que no se esperaba uno este tipo de decisiones por parte de, en este caso, el Ministerio Público. Estamos viendo incluso que, y quería buscarte lo que está, una información que se maneja de ayer, en que se ha precisado una especie de llamada operación mano de hierro, que terminó ayer, por lo menos, con la detención de un fiscal en el Tamacuro por su presunta implicación en el desvío de combustible. ¿Esto es estratégico por parte del régimen? Cada vez que tú me hablas del régimen, yo me río, perdóname, y cambio, cambio completamente mi cara, ¿no? Son seis personas las que han sido detenidas en las últimas dos semanas. Son dos alcaldes o dos alcaldes, perdón, sí, dos alcaldesas, dos diputados del PSUV y dos fiscales. Entre ellos uno de Bolívar, por cierto, uno del Tamacuro, uno de Bolívar. Sí, todos pertenecen al chavismo. Sí, todos fueron detenidos por la fiscalía de Tarek William Saad. Sí, muchos de ellos o la mayoría están relacionados con dos elementos fundamentales, presuntamente. El primero, el tráfico de drogas. El segundo, el tráfico y contrabando de combustible. Al mismo momento en el que llega un buque iraní con dos millones de barriles de petróleo para mezclarlo con el barril pesado. Mi opinión, serio. Cuando hablas de mano de hierro me hace recordar aquel caso del escándalo del aluminio por chatarra de Mustafa en Guayana y el expresidente de Ferrominero Inoco. ¿A dónde voy? Muchas veces ocurren dos escenarios para que un chavista vaya a la cárcel. El primer escenario es que caiga en desgracia dentro del chavismo, que es una persona que decida deslindarse de la violación a derechos humanos o que esté a punto de hacer una denuncia. En ese caso, automáticamente le caen encima. Yo siempre te he dicho que el principio chavista es un principio, por cierto, cubano. Yo te tengo que correr. Yo te tengo que corromper de tal manera en la que tú estés siempre atado a mí. Si tú te vas, tú vas a caer. Eso es un principio básico. Incluso el propio padre Palmar, que era el consejero y confesor de Chávez. Lo ha dicho público, me lo ha dicho privado. Cómo Chávez hablaba de cómo corrompía a los funcionarios. El que no se dejaba corromper, pues sencillamente tenía que salir. Entonces, el primer escenario es ese. Pero el segundo escenario es estratégico también. ¿Cómo hago yo para vender una idea de justicia? ¿Cómo hago yo para vender una idea de independencia, de poderes? Y pues me voy con peces flacos. Normalmente el primer escenario que planteé, que es cuando se deslindan por conflictos de intereses, se trata de peces gordos. Pero cuando se trata de peces flacos, normalmente tiene que ver justamente con esto, con cómo limpio la cara. Un poco lo que ocurrió en términos electorales estos últimos tres, cuatro meses está ocurriendo ahora en términos judiciales. Y es parte del teatro de operaciones de un régimen que está muy bien establecido. Entonces, por ejemplo, esta alcaldesa que detuvieron con supuestamente siete kilogramos de cocaína desde el 2017, se viene denunciada esta alcaldesa del estado Zulia, que es un estado fronterizo con Colombia. Ella con grupos de choque, con grupos violentos, tenía reprimida a la población desde el 2017. Ella fue reelecta y pues sencillamente ya no se le tocó, no solamente a ella. Yo te puedo dar una lista enorme del estado Bolívar de funcionarios públicos chavistas que están metidos hasta acá con contrabando de combustible y de droga y pues sencillamente no han sido tocados. Entonces, la única conclusión fácil a la que sin tener dos dedos de frente puede llegar cualquier individuo, es que esto es una estrategia para vender a una fiscalía y a un poder público independiente del chavismo. No politizado el chavismo en momentos en los que, como es costumbre, bueno, se hace el examen universal de los derechos humanos y ese tipo de elementos. No sé cómo lo lees tú, pero al menos la lectura que le pudiera dar. Y quizás, claro, porque es que extraña, ¿no? Extraña hablar en Irla. Lamentándolo mucho, discúlpenme, pero uno tiene que sospechar de que estas son acciones un poco raras, ¿no? Todo cuando se trata de elementos que pertenecen al propio partido de gobierno, ¿no? Sí, extraña y yo pienso también mucho en que está como que pendiente de lo que pueda llegar a ser la visita próxima de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía, de la Corte Penal, nuevamente a Venezuela. Dirán, bueno, vamos a tratar de hacer todo como que estamos trabajando, como que estamos haciendo, como que realmente sí queremos acabar. Ojalá, ojo, yo no, ojalá sea verdad, ojalá sea así, sea sincero y que efectivamente, pues, se cumpla la ley como debe cumplirse. Pero lo único, lo único sincero que hay aquí es que no solo no hay justicia, sino que no hay poderes públicos. Sergio, en el caso, no sé si tú recuerdas ese caso, el que mencioné al principio, que tenía que ver con el contrabando de aluminio y de metal pesado al sur de Venezuela, al extranjero, y lo vendían como chatarra. En ese contrabando estaba metido el presidente, el presidente de Ferrominero Orinoco, que fue nombrado en su oportunidad por Hugo Chávez. Estaba metido un fuerte empresario en Guayana y este grupo de individuos, incluyendo este empresario, apellido Mustafa, denunciaron penalmente al Correo del Carronilla, su dueño, David Natera Febres, incluyendo a periodistas tan respetadas como Clavel Rangel, entre otros. Y no solo lo enjuiciaron por supuesta difamación, sino que en el medio del juicio, Mustafa fue declarado culpable de lo que había denunciado el Correo del Carronilla. Pero ya va, esto no termina aquí. La misma fiscalía que está metiendo preso a estos individuos, condenó a David Natera Febres. Lo condenó. Un hombre que ya tiene ochenta y tantos de años, lo condenó. Y el hombre, por supuesto, por su avanzada edad, sencillamente no pagó cárcel, pero no pudo salir más del país. ¿A dónde voy es? Para mí no queda la menor duda. Ahí no se está aplicando justicia de ningún tipo. Ustedes ven a un Diosdado Cabello diciendo a mediados de diciembre, en el quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ellos iban a limpiar la casa, que ellos iban a ver cuáles son los valores, que ellos iban a esto y al otro. Y coincide con estas acciones de la fiscalía, mientras que venga un Maduro diciendo que está esperando para meter preso a Guaidó, que lo mete, que no lo mete, que viene, que va. Pues otra vez todo obedece nuevamente un juego político y una estrategia para distraernos. La semana pasada discutimos sobre las elecciones. Esta semana vamos a discutir sobre sobre estos políticos del PSUV que están detenidos. La semana que viene nos van a marcar la agenda otra vez y mientras eso pasa, años y años y años van a continuar pasando y mientras tanto no ocurre nada. Sí, así es. Bueno, Vladimir, debo ir concluyendo. Te agradezco muchísimo el haberme permitido conversar nuevamente contigo. Yo cerré un platico en los comentarios, pero déjenme ver si abriéndonos nuevamente. Bueno, estoy básicamente hablándonos. Bueno, es que hemos hablado de tantos temas hoy que, bueno, pero bien productivo el análisis del día de hoy. Y te agradezco, ¿sí? Como siempre, el permitirme hablar contigo. Tú sabes que me gusta mucho poder hacer este análisis y poder tener esta conversa, pues, todos los martes. Gracias. Fuerte abrazo. Igual, Sergio. Un abrazo para ti. Muy contento con que tu papá está conectado y que se está recuperando. Mucha fuerza. Lo bueno es que el Omicron no es tan fuerte como el Delta, así que bueno, para adelante. Un abrazo, Dios me lo bendiga.